saludos familia y gracias una vez más por entrar y ver otro vídeo más aquí en tu canal del toque borico y les voy a estar compartiendo un frappé de magnum así que se llama el helado este que ustedes tienen que comprarlo así que familia vamos a hacer este magnum frappé espero que les guste si no tienen los ingredientes arranca ahora mismo voy a esperar por ti arranca para el supermercado comprar los ingredientes regresa para atrás dale play vamos y vamos allá bueno familia y estos son los ingredientes para este magnum frappé sencillo ok mira 16 onzas un vaso de 16 onzas llenito hasta arriba de hielo que vienen siendo como unos 9 o 10 cubitos de hielo dos cucharaditas de quick nestle quick el del conejito ustedes saben ya el del conejito una taza de leche regular una cucharada de café instantáneo cuarto taza de leche condensada y voy a estar usando dos mini magnum helados así que vamos a preparar este frappé es rapidito porque esto es sencillo bueno familia vamos a empezar añadiendo le la leche el de leche condensada el de leche condensada el de leche condensada tengo las manos limpia y el hielo poquito de de siro de chocolate solo un poquito ahí estamos bien tapamos y vamos a licuar familia yo deje esto con cantitos de el helado bueno familia ya esto está ready así vamos a mover un poquito así creo que le voy a poner un poquito de siro así vamos a tirárselo así mismito como salga ya un poquito ahí un poquito ya un poquito abajo ahí bien loco así es que se hace bien loco y vamos veníamos un poquito y le añadimos ahí avi maría mira qué cosa bella qué lindo ese color lo le vamos a echar aquí avi maría miren eso familia dígame usted a mí si ese whipped cream no se ve mejor que el que vende en el supermercado mira qué cosa chula y mire 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 qué bello se va a ver esto ahora mire mire ahí mismito chévere buscamos el sorbeto que compré sorbetito también miren qué cosa bella familia que tú crees un poquito de chocolate por arriba porque no verdad mire 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 m está a otro nivel, espero que lo hagan en casa, vamos a probar esta belleza. Bueno familia, esto hay que probarlo, no se puede esperar, vamos a bregar con esto ahora rapidito, familia, ustedes saben ya, está delicioso, me voy a sentar, me lo voy a saborear abajo está escrito todo, abajo en la descripción, fácil de hacer, déjenmelo saber cuando lo hagan, abrazos, nos vemos en la próxima. Tengo la clave, soy el suelo, esta vida a fuego, por eso quiero una vida suave, soy sincero. Chau. 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 Chau.